Que saquea el Banco Central, desfalca el Banco de la Unión, paga 300 mil dólares por su hospitalización en Brasil y resulta que no tiene dinero, que hace quermeses, pero si tiene un reloj Rolex en su muñeca de 50 mil dólares mínimo. Su esposa tal vez tiene algo más caro en la otra muñeca. Mediante este video deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por lo que vienen haciendo por mi salud, manifestarle a CODELCAM y a las organizaciones sociales que estas muestras, que estas acciones de solidaridad, de camaradería, de compañerismo, lo único que hacen es una vez más reforzar nuestro compromiso con el proceso del cambio. Escuchen a este sinvergüenza oportunista, este que se ha enriquecido a costilla del Estado, este que tiene, de acuerdo a algunas versiones, 350 millones de euros en las cuentas del Vaticano. Como dice acá, los textos del Dior, Morales Aima Juanevo, cuenta 051-3-02-370, 325 millones de euros guardados en el Banco del Vaticano, protegidos por Francisco, su cómplice. Dice que está haciendo quermés de solidaridad para recaudar fondos. ¿Por qué no le dice a su hija que parta un poquito en quechua? Se dice que case un poquito su depósito de 70 millones de dólares que tiene en alguna cuenta internacional. Casi 14 depresiantes, tengo ahí el Juan Sauritos, que he entregado por el comunicamiento, y va a trabajar, soy el trabajador, que he entregado por el comunicamiento, y va a trabajar, soy el trabajador. Lo que quiero saber es qué hacen los dos camiones de caudales yendo hacia el avión de Evo Morales, acá en el aeropuerto de Afección. Los dos camiones de caudales yendo hacia el avión de Evo Morales, acá en el aeropuerto de Afección. ¿Quién gana 100 millones de dólares al año netos, libres de impuestos, en efectivo? No en acciones, no en bonos, no en depósitos bancarios. No, 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 en efectivo. Los tienes en valijas ahí en Echapare. Ya tú ves dónde y cómo los esconde, ¿no? Ya tú ves cuántas valijas te llevas en el avión mexicano de López Obrador. Si será pánfilo este López Obrador, ¿no? Terminar protegiendo a un gran narcotraficante como Evo Morales. Ahora multipliquen esto, por favor, por los 14 años, 14. Bueno, más exactamente, 13 años, 9 meses. En que Evo estuvo en el poder, y estamos hablando de, más o menos, grosso modo, 1.400 millones de dólares. Esto es mínimo, mínimo, lo que Don Evo Morales, sufrido, atribulado, dirigente cocalero, representante de los pueblos originarios, hombre humillado por las elites blancas racistas de Bolivia, Don Evo Morales, más o menos se ha ganado 1.400 millones.